Ricardo Pasero. Ricardo es licenciado en comercialización de la UADE, magíter agronegocio de Lucema, director ejecutivo de Enfoagro y consultor para el cono sur de la firma Amerra Capital Investment, orador invitado en el Chicago Board of Trade, análisis perspectiva de mercado ganario, a cargo del área de research de Intagros Oceanólicos. Trabaja en la capacitación de personas, de empresas de exportación e importación en la utilización de mecanismos de cobertura de riesgo de precios mediante el uso de contratos futuros y opciones para cómo ir transables en mercados institucionales e internacionales. Dicta cursos de capacitación en bolsa latinoamericana y en cámaras empresarias. Muchas gracias Ricardo por presentar, te escuchamos. Bueno, gracias Ignacio, buenos días a todos. Lo dicho, la idea es tomarnos un rato como para hablar un poco de lo que está pasando en los mercados granarios, tanto en el plano internacional como en el plano local. Yo voy a apagar mi cámara para que nos concentremos específicamente en la presentación. Volveré al final de la presentación y en ese momento quedo a disposición de todos ustedes para las dudas o las consultas que quieran realizar. Arrancamos entonces. En el escenario internacional, una serie de ítems a considerar. Primero, las consecuencias de la pandemia. Segundo, lo que tiene que ver con la guerra entre Ucrania y Rusia que se inició el 24 de febrero del año 2002. El peor brote inflacionario a nivel mundial de los últimos 40 años. El riesgo cierto de observar una recesión. Y la preocupación por una nueva crisis financiera internacional. Preocupación que surgió, les diría yo, en las últimas tres semanas vinculado a lo que ha pasado con, primero, algunos bancos de Estados Unidos y después, sobre todo, con el Credit Suisse en Europa. Uno de los bancos suizos más importantes del mundo. En los mercados financieros, uno tiene que observar qué es lo que está haciendo la Reserva Federal de los Estados Unidos. Lo que hemos visto por parte de la Reserva Federal es un incremento sucesivo en materia de tasas de interés. El cierre forzoso que provocó la pandemia y los gigantes paquetes de estímulo fiscal que generaron los gobiernos, lo que hicieron fue engendrar un brote inflacional que es desde los años 80 uno de los peores brotes que hemos observado. Este brote, primero, fue subestimado. Algunos consideraron que esta inflación iba a tener, básicamente, un carácter transitorio. Pero luego, con la invasión de Rusia a Ucrania y el quiebre en los mercados energéticos, este brote lo que hizo fue terminar agravándose. La Reserva Federal empieza, como consecuencia de este brote inflacionario, a incrementar la tasa de interés que había mantenido durante la pandemia en niveles históricamente bajos. Lo que hizo la FED en su última reunión fue elevar en 25 puntos, mandando claramente una señal que sigue enfocada, básicamente, en el objetivo de llegar a la inflación de Estados Unidos al 2%, actualmente proyectada entre un 5,5% y un 6% anual, y que, por otro lado, la situación de la crisis bancaria va a ser manejada de otra forma. Tomemos en cuenta que la FED tiene hoy dos objetivos que parecen, en parte, contraponerse. Por un lado, controlar la inflación subiendo las tasas de interés y, por el otro lado, lograr lo que se llama una estabilidad financiera. Aún todavía tenemos un problema en manos, más allá de lo que la FED ha resuelto en la última reunión celebrada en el mes de marzo. Hemos visto en Estados Unidos la caída de tres bancos regionales medianos y el rescate por parte de la FED de otra institución en San Francisco y esto lo que ha generado es preocupación en el mercado y mucha gente planteó o pensó que podríamos estar volviendo a lo que pasó en el 2008 cuando vivimos una crisis financiera fenomenal que se desparramó por el mundo por haberse emitido bonos securitizados con carteras de crédito que eran básicamente incobrables. Lo que estamos viendo acá es un cambio de depósitos de bancos menores a bancos mayores dentro de lo que es el sistema financiero en los Estados Unidos. Muchos bancos menores habían invertido miles de millones en bonos del Tesoro Norteamericano durante la época de las tasas de interés cercanas a ceros y esto parecía por parte de los bancos una apuesta segura pero cuando las tasas de interés suben los precios de los bonos caen por lo que el aumento erosionó el valor de la cartera de los bonos de muchos de estos bancos y al mismo tiempo la suba de las tasas de la Reserva Federal lo que terminó provocando fue mayores costos en los préstamos lo que obligó a muchas empresas tecnológicas que eran sus principales clientes a destinar más efectivo al pago de la deuda. En ese escenario vinculado a lo que tiene que ver con las tasas de la FED nos venimos moviendo. Segundo tema para observar son los mercados energéticos y lo que es la demanda diaria de petróleo en el año 2023 proyectada en 101.58 esto está en millones de barriles. Los ministros de los 13 socios de la OPEP y 10 naciones productoras independientes entre las que está Rusia lo que hicieron fue reafirmar un compromiso de ir retirando del mercado 2 millones de barriles diarios de crudo. Una política que realmente se fija en octubre del año 2022 y que se va a prolongar potencialmente hasta finales del año 2023. En el comunicado la OPEP lo que dijo es que el grupo estaba dispuesto a reunirse en cualquier momento para abordar la evolución del mercado si fuera necesario. Y esto tiene que ver con la preocupación que hay a nivel mundial acerca de lo que puede llegar a ser el crecimiento económico. ¿Por qué interesa conocer qué es lo que pasa en el mundo del petróleo? Y paralelamente a esto qué es lo que pasa con la relación dólar-euro cuando por los fenomenales niveles de correlación lineal que encontramos entre los productos energéticos el precio de la soja y el mismo caso en el caso del maíz sobre todo porque sabemos que son productos que están vinculados estrechamente al mundo de los biocombustibles. El otro tema en cuestión es la guerra entre Rusia y Ucrania que se inicia en febrero 24 del año pasado que avanza digamos desde el punto de vista de plantearse que estamos viendo yo les diría una guerra que está en estancamiento estratégico con Rusia ahora en una posición defensiva en la zona sudeste de Ucrania la zona que se conoce con el nombre de Dombás y una guerra que parece a largo plazo y que no parece tener una solución del tipo militar. China intenta mediar como ya lo hizo entre Arabia e Irán en su momento confiando que Ucrania y Rusia van a depositar en China su confianza para la resolución de este conflicto y por el otro lado Estados Unidos no solo está asistiendo a Ucrania sino que lo que está buscando es reducir el poderío militar de Rusia y no una salida de carácter negociado. Esta guerra provocó allá por febrero un fenomenal impacto por la participación en las exportaciones mundiales que sobre todo tiene Ucrania cuando uno habla de maíz o cuando uno habla de aceite de girasol o la participación de Rusia claramente hoy el primer exportador de trigo del mundo. El 18 de marzo se celebró una extensión del acuerdo del corredor humanitario que permite sacar por tres puertos de Ucrania producción esto está vinculado a una revisión de los buques y al destino que esa mercadería tiene que tener por eso se llama corredor humanitario Ucrania quiso renovar por 120 Rusia solamente extendió este acuerdo hasta mayo de este año y cada vez que nos acercamos a la finalización del acuerdo los mercados empiezan a ganar en volatilidad. No solo Ucrania está utilizando las vías marítimas para poder trasladar su mercadería sino que en algunos casos también utiliza vías terrestres o sistemas de barcazas a través generalmente de Bulgaria o de Rumania para llegar a las fuentes que normalmente abastece. Ucrania es históricamente el proveedor de maíz de la Unión Económica Europea y uno de los grandes proveedores de maíz que China tiene. En este escenario lo que vemos fenomenalmente es volatilidad preocupación siempre acerca de cuál es la situación en la que Ucrania se encuentra para poder afrontar nuevas siembras de qué manera puede hacer efectiva sus próximas cosechas considerando los daños que se ha sufrido en el territorio por parte de lo que ha sido la agresión de Rusia. Lo último que nosotros tenemos del informe de oferta y demanda del Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha sido básicamente el informe de marzo un informe que empieza a quedar les diría yo viejo en menos de dos horas vamos a tener dos informes de Luzda que son centrales en estatura del año uno vinculado a lo que puede ser el área de siembra en Estados Unidos de la campaña 23-24 y el otro haciendo referencia a los stocks trimestrales al primero de marzo. Comparto con ustedes los números de Luzda del mes de marzo a grandes rasgos mostrando en el caso del maíz en el caso de la soja y también lo veremos en el caso del trigo en qué escenario nos encontramos cuando hablamos de producción y cuando hablamos de consumo doméstico total y con qué nivel de inventarios al final del día nos terminamos encontrando. Los números de Estados Unidos desde el punto de vista de la superficie de siembra y la superficie de cosecha y los niveles de producción y aplicación que Estados Unidos le está dando al maíz que finalmente produce históricamente un tercio dedicado a abastecer a la industria de retanón y un crecimiento de exportaciones que vimos fenomenalmente por allí en la campaña 21-22 y en parte en la campaña 22-23 cuando China se transformó en un fenomenal demandante de lo que es el maíz norteamericano. En términos de inventarios finales estamos en un nivel de inventario que dentro de todo parece ser bajo con lo que nos plantea el desafío de lo que puede ser la producción de Estados Unidos en relación al número final y en relación a poder mantener el volumen de exportación que vimos en la campaña pasada. Para comentar en 11 de los últimos 13 días hábiles el USDA nos terminó contando que hubo ventas de maíz de Estados Unidos a China. Ese flujo de mercadería parece tener algún tipo de reactivación yo creo que está mucho más asociado a la reconstrucción de reservas por parte de China más que a una demanda real y esto está ligado a lo que está pasando con la industria por China en China y con la demanda de piensos en términos generales. En el outlook de febrero el USDA nos mostró sus primeros números de lo que puede ser la campaña 23-24 noten el incremento que se observa allí en materia de producción estamos hablando de cerca de 35 millones más en materia de producción obviamente que tenemos todo un mercado climático en el medio y habrá que ver si hoy en el informe que se publica en un rato el USDA ratifica o rectifica estos números que estamos viendo. La sensación que hay en el mercado en términos generales es que definitivamente vamos a una mayor área de siembra. En cuanto a la producción mundial que el USDA nos mostró en el último informe en estos números estamos es campaña 22-23 ahí empezamos a observar en el caso de la Argentina las consecuencias del dramático impacto que el clima tuvo sobre nuestra producción a lo largo de esta campaña y en materia de exportación vemos lo que está haciendo Brasil después de haber cerrado también con China un acuerdo en materia de exportaciones y empezando a generar volúmenes crecientes precisamente de exportación a ese mercado que fue lo que generó en el mercado norteamericano cierta preocupación acerca de cómo podía fluir la demanda de exportación de Estados Unidos y cuál sería en todo caso la consecuencia final que se podría observar en términos de inventarios finales desde el punto de vista de la importación mundial noten que se está estimando un menor nivel de compras por parte de China después del récord alcanzado en la campaña 20-21 entonces tema producción y tema demanda toman el centro de la escena tanto en el mercado del maíz como en el mercado de la soja cuando uno compara producción contra consumo los números están muy justos los inventarios finales parecen no moverse demasiado en el caso de Estados Unidos vimos una campaña 22-23 con un menor nivel de producción después del récord alcanzado en la campaña 21-22 un nivel de exportaciones que tampoco tuvo correlato con lo que históricamente veníamos observando en la campaña 20-23 21 e inventarios finales que se sitúan ahora en 5.7 millones de toneladas para tratar de traducir un inventario final en materia de precios si nos sitiáramos en la campaña 2013-2014 cuando los inventarios finales de Estados Unidos llegaron a 2.5 millones de toneladas vimos una soja en el mercado que estuvo a niveles de 654 en un precio que fue récord histórico en el año 2008-2009 cuando los inventarios finales estuvieron en 3.8 millones de toneladas perdón los precios de la soja llegaron en junio a niveles de 608 dólares por tonelada hoy estamos viendo inventarios finales que están a niveles de 5.7 y estamos mirando un precio de la soja que está entre 530 y 540 dólares por tonelada hacia adelante también se habla de una mayor producción de soja en Estados Unidos insisto que esto es información de febrero habrá que ver qué lo cuenta el USDA hoy cerca de las 2 de la tarde de la Argentina acerca de lo que pueda llegar a ser la estimación en materia de producción que se basa básicamente diría yo en una encuesta que se hace con los productores acerca de la intención que estos productores tienen hacia adelante en materia de siembra no hay que perder de vista que tenemos todo un mercado climático por delante y con la intención no alcanza la oferta en estos mercados es una variable de carácter incontrolable y que está dada básicamente por el clima en materia de producción vemos claramente que el USDA viene recortando la producción de la Argentina no en línea como lo han hecho las bolsas locales todavía vemos grandes diferencias vemos una campaña récord para Brasil y el mercado preguntándose si con la oferta brasileña se puede compensar la caída que uno observa en la Argentina no solo en poroto sino también en harinas y en aceites pregunta que todavía es muy difícil de responderse y en materia de exportación vemos a Brasil mostrando cada vez una mayor diferencia con Estados Unidos desde que Brasil se transformó en el principal exportador de soja del mundo con destino básicamente al sudeste asiático hablamos de China que se proyecta con un mayor nivel de compras estamos viendo una demanda de China que se empezó a activar no sobre Estados Unidos sino mayoritariamente sobre Brasil hay embarques de la Argentina que se están redirigiendo o haciendo lo que se llama técnicamente el watch out de algunos contratos que estaban vinculados con la originación de soja de la Argentina y en el caso del trigo lo mismo números que ya resultan entre comillas viejos y que nos hablan a nivel mundial de una producción que está por debajo del consumo total en cerca de 3 millones de toneladas empezamos a observar con mayor detenimiento lo que está pasando en el hemisferio norte y las noticias de esta semana que se acudieron al mercado del trigo están vinculadas al principal exportador de trigo del mundo que es Rusia cuando aparecen noticias que nos hablan de la salida de Cargill de la salida de Viterra y potencialmente de la salida de Dreyfus del mercado ruso pasando la exportación rusa directamente a empresas del gobierno ruso estas tres empresas que se están retirando acompañan a Bunge que ya lo hizo en su momento y esto ha generado en el mercado cierta preocupación dándole al trigo mucha volatilidad porque se presume que el gobierno ruso no va a querer vender trigo si no alcanza un determinado precio que para algunos está entre 2.75 y 2.90 con un tema que habrá que ver de alguna manera cómo termina y en el hemisferio norte empezamos a observar un clima que por ahora viene bien para los países productores de Europa en lo que tiene que ver con lo que puede ser la oferta final de trigo si hay preocupación claramente en Estados Unidos por lo que está pasando con el clima en las planicies donde se está observando un panorama de ausencia de lluvias que está generando realmente una preocupación en lo que tiene que ver con el mercado norteamericano esperemos en un rato el USDA que nos termina contando acerca de lo que pude llegar a ser la oferta norteamericana y en qué niveles de stocks por otro lado estamos al primero de marzo de la campaña si yo tengo que mirar los precios de Chicago digamos si uno analiza una serie extendida que arranca en el año 17 hasta el año en curso hasta el cierre medianamente de ayer en las últimas 1583 jornadas de operaciones la soja cotizó por encima de los 600 solamente en 61 días esto es el 4% del tiempo si yo extendiera esta serie hasta el año 2002 solamente por arriba de los 600 en 54 días hoy estamos viendo una soja que está a niveles de 520 qué quiero significar con esto esto que se llama la transitoriedad que tienen normalmente los altos precios en los mercados de commodities los grandes recorridos en el precio de las sojas se dieron en el 96 creció un 52% en el 2004 una suba del 70% que duró tres meses 2008-2009 un incremento del 90% que duró un año recordarán lo que pasó después de la crisis de la caída de Lehman Brothers 2012-2013 cuando llegó a 654 y el precio cayó pero estuvo dos años por arriba de 500 y en el 2022 llegó a 642 dólares por tonelada en abril y se mantuvo hasta mayo por encima de los 600 si yo hiciera el mismo análisis en el caso del maíz un maíz por encima de 300 dólares por tonelada en el mismo horizonte de tiempo solamente el 49% del 49 días es decir el 3% del tiempo y en el caso del trigo el trigo por encima de los 500 solo un día y si ustedes miran la gráfica está vinculada al inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania 24 de febrero del año vestidos a partir de allí una fenomenal volatilidad en el mercado del trigo volatilidad que se puede observar también en la gráfica vean que el trigo no es un producto que ofrece en el mercado de Chicago un gran nivel de volatilidad cuando uno lo compara con maíz o con soja y fíjense que es lo que pasa a partir de la disrupción que genera el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania por parte de los fondos de acuerdo a las estimaciones que hacemos a diario vendidos en maíz en cerca de 38.000 contratos comprados en soja en cerca de 130.000 vendidos en trigo en cerca de 83.000 si miran detenidamente la tabla allí podrán encontrar el récord de posiciones compradas y el récord de posiciones vendidas y cuando finalmente se dio este récord de posición compradas o posiciones vendidas a lo largo de los últimos años hoy los fondos después de la corrección que hizo la CFTC están vendidos en maíz y están claramente vendidos en trigo lo que claramente los hace vulnerables a cualquier escenario climático que genere dudas acerca de lo que puede ser al final del día la producción de los Estados Unidos estas posiciones nos hacen pensar necesariamente que los meses venideros vamos a estar enfrentando un escenario de mayor volatilidad en el mercado local lo que dejó la sequía la inflación el fenómeno de la brecha cambiaria las retesiones y la presión tributaria la necesidad de financiamiento la incertidumbre de un año electoral la permanente pérdida de reservas y la crisis política en el gobierno a esto habría que sumarle medidas que se han tomando y se siguen tomando volúmenes de equilibrio prórrogas de embarque programa incentivo exportador diferenciales de tipos de cambio retención a la exportación presión tributaria y finalmente los efectos de la sequía la Argentina padeció en los últimos tres años tres niñas consecutivas la niña es un fenómeno global que se identifica a partir del enfriamiento parte de la superficie del océano pacífico para nuestro país literalmente significa sequía desde que hay registro solo hubieron tres eventos con tres años consecutivos de niña 1955 1976 y el año 2001 en tres años la Argentina perdió un año entero de lluvias en promedio tuvimos 10 horas de calor este verano cuando lo normal es ver entre 4 o 5 y sobre todo una ola de calor en el mes de marzo que fue demoledora desde el 2007 5 de 6 campañas llovió por debajo de la media las más secas fueron la campaña 2021 y la 22 23 en la última en la 22 23 solo 262 punto 5 milímetros desde mayo del 2022 un gran problema es que desde el año 2017 18 tenemos pocas lluvias en febrero la niña clásica era una sequía de primavera que empezaba a cambiar normalmente a partir de enero esto no es lo que hemos observado en los últimos dos años esta ha sido la precipitación acumulada desde marzo 2022 a febrero 2023 y a la derecha lo que están viendo es la anomalía en materia de precipitación repito en tres años llovió lo que llueve dejó de llover así un año entero para ponerlo claramente perdimos la lluvia de un año en tres años y esto pone a la Argentina en una situación que yo para ser honesto a la edad que tengo desde el punto de vista de la afectación en materia de producción no recuerdo fenomenal anomalía en materia de precipitación respecto a la media que normalmente observamos en las principales zonas productoras de la Argentina 10 horas de calor en un verano que normalmente puede tener entre 4 y 5 tuvimos 10 horas de calor y las de marzo fueron permítanme en términos demenciales por la intensidad de la temperatura por la duración y por el daño que le terminaron produciendo a la soja de segunda y al maíz de segunda en la Argentina de hecho lo que tuvo que hacer el servicio meteorológico nacional a la luz de las temperaturas que veníamos observando es usar un color que no había usado nunca que es ese color que ustedes ven ahí matices de gris claro y gris oscuro los últimos tres años el agua útil en la capa arable y en el perfil en la campaña 2021 quiero mostrar estos mapas para poder hacer una comparación gráfica clara acerca del escenario en donde estamos finalmente esto fue el año 2021 esto fue el año 20-22 los mismos dos mapas vuelvo para atrás un minuto para que los observen con claridad 2021 2022 y esto es el año 2023 febrero 22 contra febrero 23 el estado de la sequía en la Argentina los pronósticos bueno empezó a partir de le diría yo mediados de marzo tercera semana de marzo entre comillas regularizarse algo lo que tiene que ver con el tema de lluvias de manera tal de que ya hacia fin de mes vemos algún cambio en los mapas que veíamos antes en relación al estado en el que están nuestros suelos en términos de capa arable y de agua útil en el perfil los pronósticos para marzo abril y mayo del servicio meteorológico nacional nos están mostrando al menos por ahora que no vamos a ver una rápida recuperación en materia de lluvias durante las últimas semanas la temperatura del océano pacífico ecuatorial experimentó un gradual calentamiento dando inicio a lo que se llama una fase de carácter neutral para los trimestres marzo abril mayo y abril mayo junio los modelos continúan indicando una mayor probabilidad de continuar con una fase neutral el promedio de modelos climáticos está mostrando que existe un 67% de probabilidad de ocurrencia de un niño en el trimestre comprendido entre los meses de julio a septiembre del año 2023 algunos están hablando de un niño fuerte y esto para ser honestos con ustedes a mí me empieza a generar cierta preocupación de salir de un escenario de una fenomenal ausencia de aguas a un escenario en donde sobreabunde la cantidad de precipitaciones el tiempo nos hará observar finalmente en donde vamos a estar parados pero se está hablando de un evento del niño con una alta probabilidad de ocurrencia allá que algunos suponen va a ser un niño fuerte y este es un tema para ir siguiendo de cerca ¿Qué dejó la sequía en la Argentina? Estas son las estimaciones de producción de los últimos tres años noten en la campaña 22-23 comparado con la 21-22 las distintas estimaciones de las bolsas locales y lo que Luzda está estimando a diferencia de las bolsas locales Luzda va a ir supongo yo paulatinamente corrigiendo los números algunos presumen que en el caso de la soja en Argentina no estamos en 25 estamos en 23 habrá que ver en los sucesivos reportes de las bolsas con qué niveles de estimación nos venimos manejando o nos vamos a empezar a manejar pero desde el punto de vista de cada uno de los cultivos uno puede observar qué pasó por ejemplo con el área sembrada entre campañas en el caso de la soja y cuál ha sido el área sembrada en promedio desde la campaña 2004-2005 hasta la última campaña en Argentina en promedio hablamos siempre de 17.8 millones de hectáreas la última área conocida fueron 16.2 en el caso de la soja en materia de rendimientos el promedio en materia de rendimientos está en 2755 kilogramos por hectárea ayer en el panorama agrícola semanal la bolsa nos contaba que hasta acá estos rendimientos están en 1760 esto es una caída de casi el 37% entre campañas y estamos un 36% por debajo del promedio en materia de producción en promedio los últimos años 48.5 estamos en 25 contra 43.3 de la campaña pasada caída del 42.26% entre campañas y del 48.4% por debajo del promedio maíz mismo análisis área sembrada en promedio 5.1 millones de hectáreas noten en la gráfica como a partir de la campaña 2014-2015 2015-2016 cuando en ese momento cambia el gobierno y se termina de intervenir en el mercado y se quitan las retenciones noten cómo crece el área de siembra en la Argentina por un correcto incentivo 7.1 millones de hectáreas es lo que nos habla la última campaña el rendimiento es en promedio 7.622 kilogramos por hectárea ayer la bolsa de cereales de Buenos Aires nos dijo que hasta acá estamos en 3.760 una caída de casi el 51% por debajo del promedio y en materia de producción caída del 30% entre campañas y estamos todavía un 11% por encima del promedio histórico claro está aquí se ve más claramente ese efecto que mencionaba recién campañas pasadas contra aquellas campañas que empezaban por allí en la campaña 2015-2016 en el caso de trigo el área sembrada era ya 6.1 millones de hectáreas y el promedio del área está en 5.4 los rendimientos en promedio 2.943 kilogramos por hectárea tuvimos 2.280 contra 3.480 de la campaña anterior de otra manera es lo mismo que decir que la producción de trigo se redujo en 10 millones de toneladas estas 10 millones de toneladas están muy vinculadas con el clima claro está pero también están vinculadas con algo que fue definido por este gobierno como volumen de equilibrio cuando yo establezco un máximo de grano para exportar uno intenta asegurar la mercadería para los consumos internos si yo digo que solamente se puede exportar esto y conozco cuáles son los rendimientos por hectárea entonces puedo inferir con qué área se cumple con lo que se puede exportar y abastecer al mercado interno y no se siembra más a su vez cuando uno alcanza el registro del 90% del tonelaje de equilibrio a exportar se tienen que registrar las ventas externas restantes hasta el 100% del cupo que hay un 4% adicional de tolerancia bajo el régimen de la DJB30 es decir ventas a despachar en los siguientes 30 días los incentivos en realidad cumplen un papel clave en la hora de promover el aumento en la producción si yo aluno las cuotas de exportación como pasó a finales del 2015 observo un resultado inmediato que es el crecimiento en el área de la siembra las distintas formas de intervenir un mercado de exportación empiezan a generar básicamente una distorsión en materia de precios que lo que hacen al final del día es alterar el crecimiento de la producción y esto lo que genera es dificultad para planear a mediano o largo plazo el cambio permanente en las reglas del juego lo que hace es afectar el esquema de incentivos y al final del día repercutir en la decisión de siembra que toman los productores de manera tal que lo que hacemos es restringir finalmente la oferta total volviendo para el trigo si yo no hubiera tenido el problema climático que tuve con el trigo en la Argentina como con la campaña gruesa también hubiéramos ido claramente a una producción menor pero eso está vinculado con el volumen de equilibrio que les acabo de mencionar y no está vinculado con el hecho de un clima adverso por otro lado todas estas decisiones se toman básicamente para poder impedir que tengamos en la Argentina un mayor nivel de inflación supuestamente FADA publicó ayer cuál es la participación del Estado en la renta agrícola de el mes de marzo y acá ven ustedes una evolución histórica de lo que es la participación del Estado en la renta agrícola no solo hablamos de retenciones sino también hablamos de una fenomenal cantidad de impuestos de todo tipo 79.1% es la participación del Estado en la renta agrícola de acuerdo a la publicación que FADA hizo ayer que está seguida por otro lado desde la estructura de costos por moneda sin costos de la tierra o con costos de la tierra que uno tiene que incurrir para poder sembrar soja o maíz en la Argentina en la seca de las más imponentes que recuerde la historia de la Argentina yo no he visto nunca nada igual seguimos con las retenciones más allá de los pedidos del sector determinar con este flagelo en estas circunstancias que representan las retenciones en términos de recaudación al año 2022 la participación de las retenciones fue cercana a el 8.25% es el cuarto impuesto en la Argentina de los que más recaudan y esto estuvo vinculado a un escenario de precios como el que mencionamos en materia de comercialización en el caso de la soja uno puede mirar o armar distinto tipo de cuadro considerando las compras de la exportación las compras totales lo que está fijar por la industria por la exportación los números que yo tengo me hablan de que todavía hay 7 millones de mercadería sin comercializar y hay cerca de 3 millones de toneladas de soja a las que todavía resta ponerles precio pero cuando uno mira la gráfica debajo y nota lo que son las ventas con precios de la campaña 22-23 el número es alarmante desde el punto de vista de lo que son normalmente los ritmos de comercialización a punto tal que cuando uno compara las declaraciones curadas de venta al exterior de la campaña pasada contra los de esta campaña lo que uno observa es una diferencia en materia de números fenomenal y esto es lo que hace que el gobierno probablemente el lunes la resolución vea la luz vuelva a apostar nuevamente no por una suerte de dólar soja sino por algo que están llamando dólar agro que desconozco todavía cuál va a ser su reglamentación si va a alcanzar a la soja y al resto de los productos si va a ser específicamente para la soja si va a ser solamente para el mes de abril o abril o mayo si el tipo de cambio realmente va a ser 300 como se está publicando es algo que yo no estoy en condiciones de afirmar porque todavía está pendiente de ver cuál va a ser la resolución que finalmente va a tener que publicarse en el caso del trigo y en el caso del maíz cuando uno mira lo que es la dinámica de la comercialización en la Argentina y ya acá jugando con los volúmenes de equilibrio estamos viendo estos niveles de saldos en relación a lo que el gobierno ha fijado ahora en términos de decisiones que se han tomado hicimos mención al tema de las de JBE esto empezó un año atrás cuando el gobierno empezó a usar a mansalva mecanismo de la retención anticipada para financiarse con embarques futuros de cereales que después de una sequía de la que hemos vivido en Argentina no llegaron a de alguna manera cosecharse los exportadores lo que hicieron fue registrar grandes volúmenes de embarques de trigo y maíz abonaron adelantado el 90% del derecho de exportación y cuando quisieron originar la mercadería para cumplir con los compromisos se encontraron que los productores tenían dificultades a causa del desastre climático y no podían proyectar cuánto iban a poder cosechar entonces lo que hizo el gobierno primero fue habilitar la posibilidad de trasladar los permisos de exportación de trigo 22-23 a la próxima campaña a la 23-24 por medio de la resolución 114 del año 2022 lo que hizo también fue otorgar una prórroga hasta el periodo que les acabo de mencionar la prórroga que se le dio al trigo implica que esos derechos esos perdón esos permisos pueden ser usados para los embarques del ciclo 23-24 después hizo lo mismo con las declaraciones juradas de ventas al exterior del maíz respecto de la campaña 22-23 declaradas en la campaña 21-22 y este año por medio de una nueva resolución que fue la 78 dio un paso más al prorrogar por 180 días corridos las DJB de maíz con periodo de embarque comprendido entre el 1 de marzo del 2023 y el 31 de julio del 2023 esto tiene que ver con maíz y con trigo no tenemos nada vinculado al tema de las hojas desde el punto de vista de qué puede pasar entre la relación del productor y el exportador en el medio de este escenario para lo otro estamos trabajando bajo el amparo de una resolución pero sobre todo en el caso de la soja no tenemos salvo las reglas reglas los usos y las costumbres del mercado ganario donde ampararnos o donde realmente un productor puede terminar amparándose otra de las medidas que el gobierno tomó fue el denominado dólar soja el dólar soja es un mecanismo a través del cual los exportadores de poroto harina o aceite ingresan divisas al país a un tipo de cambio superior al oficial en la primera edición de este programa que se llamó incentivo exportador se tomó un tipo de cambio de 200 y en la segunda se tomó un tipo de cambio de 230 al cierre del programa del primer incentivo es decir el soja uno se registraron ventas por 8.100 millones de dólares y eso significó un ingreso de divisas de aproximadamente 7.600 el programa tuvo dos etapas el dólar soja uno desde el 5 hasta el 30 de septiembre después prorrogado hasta los primeros días de octubre y el segundo a partir del 28 de noviembre y hasta el 30 de diciembre del año 2022 y ahora tendríamos en principio una suerte de nuevo dólar soja en principio que en realidad sería un dólar que alcanzaría también al agro ahora cuando uno habla del dólar soja hay que tener en claro algunos temas digamos primero el dólar soja no aumenta las exportaciones lo que hace básicamente es adelantarlas acelera la liquidación no es que esté generando un impulso exportador es un incentivo básicamente para vender en ese momento es una forma también de reconocer que el dólar oficial no es un dólar real la diferencia de precios favorece a quien compra y exporta ¿qué pasa con aquellos productores que vendieron antes en instalación de este programa? no es una medida por otro lado que incentive la producción y por otro lado es una medida de carácter inflacionario desde el punto de vista de la emisión necesaria en la que el banco central tiene que incurrir para poder financiarlo y de alguna manera hacerse de los dólares que necesita para reforzar las alicaídas arcas que tiene en materia de reservas y les agregaría esto genera una distorsión fenomenal en la cabeza del productor y se ve también en el mercado a término cuando uno compara las posiciones el productor empieza a tener en la cabeza ahora la idea de que mejor espero porque seguro aparece un dólar soja ya no son los fundamentos del mercado ya no es un tema de oferta y demanda ya es un tema vinculada a la urgencia y la necesidad del gobierno que en materia de política monetaria de hacerse de recursos para poder llegar si se me permite la expresión entonces ya tenemos volúmenes de equilibrio las de JBE las retenciones y ahora estos programas fenomenales que lo único que hacen es generar distorsión en un mercado que necesita otro tipo de incentivos mientras tanto los derechos de exportación permanecen en términos de precios locales durante los últimos 14 años el precio de las hojas estuvo por arriba de 320 dólares por tonelada el 23% del tiempo y de los 350 solo el 8% del tiempo el maíz por arriba de 190 el 7% del tiempo por arriba de los 200 el 3% del tiempo el trigo por arriba de los 200 el 26% del tiempo y de los 220 solo el 11% del tiempo esto es lo que vemos en el comportamiento de la soja disponible que ayer el mercado se calentó llegando a niveles de 4.65 y esto tiene que ver con lo que apareció como noticia esta suerte el nuevo Dorar Agro que verá la luz del día supuestamente el lunes de la semana próxima esta es la evolución de los precios del maíz y esta es la evolución del precio del trigo disponible respecto al tema tasas y al tema financiación una idea tomando los números que publica la bolsa de cereales a Rosario para la campaña 21-22 cuál ha sido la inversión en esa campaña desde el punto de vista del productor cuánto invierte el productor por hectárea de trigo de soja maíz girasol cebada sorbo y total y ya hemos visto qué fue lo que terminó pasando después desde el punto de vista de la caída de producción también observamos en estas gráficas de las bolsas de cereales de Rosario desde el punto de vista de financiamiento cuál suele ser la práctica habitual se está hablando de que hay 9.000 millones de dólares en algunas estimaciones de deudas que van a ser difícilmente pagas y se habla por otro lado de una necesidad financiera adicional que va a estar cercana a los 18.000 19.000 millones de dólares también se hace hincapié en lo que puede ser la caída de exportaciones de la Argentina como consecuencia de la caída en materia de producción y ahí dependerá del valor que quieran tomar podríamos decir 20.000 21.000 25 dependerá del valor mi sensación es que va a ser muy difícil muy difícil que podamos ver algún tipo de compensación en materia de precios a esta brutal caída en materia de producción más allá de esta pérdida de producción de cerca de 20.000 millones igualmente los productores van a estar pagando probablemente 6.000 millones de dólares en materia de retenciones la seca se llevó cerca de 40 millones de toneladas en materia de producción y esta restricción que podría llegar a haber en el mercado en materia de divisas podría generar limitaciones para otorgarle dólares a los importadores con lo que atención al tema de los agroinsumos ya ayer vimos una resolución de la AFIP que tiende a encarecerlo porque por lo que digamos desde el punto de vista del aprovisionamiento en materia de sumos esta es una variable que uno no debería perder de vista las fuentes de financiación son varias el escenario es complejo para el productor sociedades de garantías recíprocas aprovechar créditos disponibles en pesos con tarjetas agropecuarias y líneas de financiamiento que puedan tener tasas de interés negativas en términos reales estamos frente a la peor cuenta en términos de quintales de los últimos 12 años y en ese escenario vamos a tener que tratar de sobrevivir hasta la campaña 23-24 más que nunca hoy es necesario aprender a utilizar las herramientas de los mercados a término más que nunca es necesario hoy diversificar las fuentes de financiamiento y entender que lo mejor a veces es subir del financiamiento a la cosecha no solo porque los precios coinciden generalmente con sus mínimos sino también por los inconvenientes en la logística que implican normalmente demora y mayores costos mirar la curva de devaluación que estima el mercado en los precios de los futuros de dólar financiarse a pesos a tasas nominales menores a la tasa de devaluación que se espera considerar a los precios del mercado a término como si fueran tasas vender lo que tiene menor tasa de carry o de menor pase retener lo que tiene la mayor tasa de carry o mayor pase tomar deuda si el financiamiento se paga con la tasa del pase financiar el mayor valor que se construye hacia adelante por la tasa del pase en el término más la devaluación implícita en el ROFEX teniendo un objetivo prioritario dejar los dólares en el activo y los pesos en el pasivo cuando uno mira el ROFEX y en el cierre de ayer esto es lo que el mercado está operando en materia de tipo de cambio y no pierdan de vista por otro lado que vamos a estar sembrando la campaña fina con un tipo de cambio y probablemente vamos a estar cosechando con otro tipo de cambio tenemos una lesión en el medio este es un tema a considerar yo creo que el área de trigo va a ser mayor necesariamente mayor para poder hacernos de capital de trabajo y a partir de ahí hay que empezar a pensar en términos de precios frente a qué escenario finalmente nos podemos terminar enfrentando hay un ejemplo que uno puede observar allí en el año 2008 cuando se dio la crisis financiera internacional vimos una abrupta caída de precios en la posición enero en el trigo en la Argentina por eso atención al tema de lo que puede llegar a ser ese escenario desde el punto de vista insisto de herramientas que se tienen al alcance de la mano como son los mecanismos de cobertura de riesgo precio en el mercado a término de Buenos Aires en el cierre de ayer cuando uno mira el MADBA en forma extendida miramos las cotizaciones del trigo del maíz y la soja fíjense el caso del trigo 2.80 disponible 2.91 está valiendo julio y hacia adelante el mercado nos habla de una caída en la cotización del trigo de cerca de 38 dólares por tonelada miren el maíz entre abril y junio hay una diferencia cercana a los 24 dólares entre julio y diciembre hay un pase de 13 y en abril de la nueva campaña está valiendo 209 y en el caso de la soja el pase entre mayo y julio tiene una tasa del 7% y entre mayo y noviembre tiene una tasa del 9% el promedio del pase cuando se implementó el dólar soja 1 fue 48.6 para el dólar soja 2 fue 34 4.4 y ahora el pase está a niveles de dólares 26 cuando uno lo compara contra julio 23 leer el mercado a término en forma extendida y entender que los precios del término yo los puedo considerar como tasa es una recomendación desde el punto de vista de tomar decisiones que es necesario en este escenario que nos estamos desenvolviendo seguir muchas gracias por la atención ese es mi email yo me dedico al research a la inteligencia de mercado para la firma Intagro y normalmente suelo poner toda la información de mercado en el twitter de la compañía a disposición de la gente de manera tal que para el que lo considere los invito a seguirme terminada la charla quedo a disposición de ustedes para las preguntas que me quieren hacer en relación a la exposición bueno si hay preguntas pueden hacerlas en el chat y yo las veo una pregunta que dice ¿cuánto compensa el precio la caída por sequía en Argentina? es muy difícil hacer ese cálculo hoy no va a haber forma de que el precio a mi manera de ver pueda compensar la caída por la sequía perdimos en soja cerca de 21 millones de toneladas ¿qué niveles de precios deberíamos estar para compensar una caída de esa naturaleza? este no es el escenario del 2008 ni es el 2012 ni es el escenario cuando vimos el 2020 2021 o parte del 22 salvo que uno observe en los meses que van a venir que Estados Unidos empiece a comprometer desde el punto de vista climático entonces por ahí tenemos algún salvavida que nos invite a pensar para adelante pero más allá de los precios que uno pueda ver en el mercado internacional sabemos que el mercado local tiene reglas que nada tienen que ver con lo que uno observa en el mercado internacional derechos de exportación DJB diferenciales de tipo de cambio la aparición permanentemente de un dólar que busca generar por parte del gobierno cierto rescate con lo que la dinámica en materia de oferta y demanda de mercado es muy difícil de prever a la luz de que las decisiones pasan necesariamente por otro canal alguien me pregunta ahí si maíz o podría repetir la pérdida de toneladas por la sequía está en la presentación vuelvo para atrás si querés pero la presentación la van a tener a disponibilidad a ustedes con lo que yo ya te digo déjame volver porque no tengo de memoria los números en la cabeza comparado con la campaña anterior son cerca de 20 millones de toneladas aproximadamente ¿cree que un nuevo dólar soja hará que liquide ahora el sojero la expectativa de cambio de gobierno que posiblemente valió las retenciones luego de asentarse en el grano y no liquidar yo creo que va a liquidar y esto tiene que ver con la necesidad de capital de trabajo que tiene el productor en la Argentina hoy para encarar digamos a priori en primer lugar lo que puede llegar a ser la campaña fina Ricardo buen día ¿be viable hoy vender maíz diciembre en pesos y descontar cheques con la SGR sí puede ser una alternativa recomendable sobre todo de vuelta considerando este juego de tasas de interés cuando hablamos de tasas de interés negativa no sé si hay más preguntas estas son las que yo estoy leyendo aquí en el chat bueno si no hay más preguntas si no hay más comentarios les agradezco la atención brindada la participación de ustedes y quedo a disposición para lo que necesiten hay una pregunta precios de fertilizantes bueno hay una norma que sacó la FIPA ayer que va a alterar digamos el esquema de fertilizantes en materia de precios porque hay un tema con el IVA y hay otro tema peor a este digamos que va a estar vinculado necesariamente a la disponibilidad de dólar en ese tipo de cambio con lo que digamos no estoy en condiciones hoy de hacer ninguna presunción acerca de lo que pueda pasar en esa materia bueno de vuelta agradecerles la presentación a disposición de todos ustedes por lo que pueda brindarles en materia de información o charlas acerca de lo que pasa al mercado o recomendaciones me pongo a disposición de ustedes les agradezco la atención y nos veremos en una próxima oportunidad muchas gracias Ricardo por participar y darnos esta hermosa charla a ustedes gracias